Don Marcelo Fer, buenas tardes. ¿Cómo estás, Pau? Buenas tardes para ti y para los televidentes de 24 Mediodía. Vamos a seguir hablando de Venezuela, porque parece que a algunos funcionarios peruanos no les ha gustado que el Perú reconozca como presidente legítimo al señor Edmundo González. Uno de ellos, por ejemplo, es el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, que ha criticado duramente la postura que ha tenido el Perú respecto a Venezuela y además ha cuestionado de manera bastante enfática las declaraciones del canciller Javier González Oleachea en el Consejo Permanente de la OEA hace un par de días. Vamos a escuchar lo que te parece y luego analizamos sus declaraciones. Es imprudente, pues. Es imprudente de parte de cualquiera pronunciarse antes que no esté supervisado o adecuado o fiscalizado. Ese dato que sale en el sistema es un dato que tiene que ser verificado con las actas o con las actas fundamentalmente que rojan. ¿Hay democracia en Venezuela? ¿Hay democracia? ¿Ha habido elecciones? ¿Eso significa que hay democracia en Venezuela? No, no. Si hay un proceso electoral solamente se dan en gobiernos democráticos. Y hay que ser muy prudente. Yo le pido al canciller, porque él está representando la política exterior definida por la presidenta de la República, mesura, prudencia, nuestro país no es una isla, es parte de todo un tratamiento internacional y por lo tanto nosotros debemos ejercer un liderazgo mostrado sobre un tema estrictamente objetivo. A ver, Pau, algunas precisiones para el defensor del pueblo, José Gutiérrez. No nos estamos quedando aislados. El Perú junto a Argentina, Uruguay y Estados Unidos han reconocido al señor Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela. Así que no somos una isla, no nos estamos quedando fuera del hemisferio. Número dos, el señor José Gutiérrez menciona que se tienen que esperar que se contabilicen las actas. ¿Qué actas? Pero qué actas, señor José Gutiérrez, si el régimen de Nicolás Maduro ni siquiera las ha presentado, menos el Consejo Electoral Nacional de Venezuela. Y justamente por eso es que la comunidad internacional está pidiendo un nuevo conteo de votos y que se publiquen todas las actas de los centros de votación. Creo que la mesura y la prudencia en las declaraciones se las vamos a pedir a él. Y una postura, Pavo, que parece más alineada a la que vienen teniendo los congresistas de Perú Libre. Que incluso algunos de ellos han viajado a Venezuela y dicen que las elecciones han sido transparentes, democráticas. Y que hoy Venezuela está en una paz y tranquilidad casi casi como un paraíso cuando todos sabemos y la información que vamos teniendo minuto a minuto es que no es así. Incluso se han convocado a una movilización para este sábado. La señora María Corina Machado ha pasado a la clandestinidad por temor a su vida y a su libertad. Le ha respondido, sin embargo, al defensor del pueblo, el presidente del Congreso, Eduardo Salguana. Esta mañana vamos a escuchar lo que dijo a continuación. Considero que es una declaración desafortunada del defensor del pueblo. Creo que en ese momento la mayoría del pueblo peruano y las autoridades somos absolutamente conscientes de que en Venezuela no hay democracia. Y de lo que se pretende es un mandatario que intenta desconocer la voluntad popular perpetuarse en el poder a sangre y fuego. Y hay más de 20 venezolanos muertos, lamentablemente, y más de 1.500 detenidos. Debe declarar con mayor serenidad estos temas que nos afectan a todos. Bueno, ya la mesa directiva del Congreso había sacado un comunicado, suscrito, ojo, por los cuatro miembros, entre ellos el señor Gualdemar Serrón, pidiendo, exigiendo al régimen venezolano que publique todas las actas para que se pueda hacer un conteo de votos y verificar, aunque prácticamente parece imposible, que el señor Nicolás Maduro fue ganador de los últimos comicios. Bueno, un comunicado que presentó al Congreso con cinco puntos y en el punto cuatro no sabemos qué había porque simplemente desapareció. Y ahí hacemos referencia, quizás habría algún punto que al señor Serrón no le gustó y por eso lo quitaron. Bueno, el señor Serrón ha dicho en conferencia de prensa, ayer justo también dábamos cuenta de sus declaraciones, de que él suscribió el comunicado, pero no necesariamente comparte la opinión del presidente del Congreso. Entonces, bueno, ¿por qué lo firmo? Yo no firmo un comunicado con el cual no estoy de acuerdo, obviamente, pero sí ha sorprendido bastante pues la postura del defensor del pueblo, José Gutiérrez, que más parece alineada, ¿no?, a las deconrecistas de Perú Libre, a hacer por ahí votos para el régimen de Venezuela encabezado por Nicolás Maduro. Y quien hasta el momento no se ha pronunciado tampoco, Pau, es la presidenta.